Pues con Enrique Guzmán, que ayer tú lo entrevistaste. Ayer compañeros, por más que corrimos, Rosario, ¿verdad? Ayer arriba en la redacción ya no logramos entrar a la E. Pero aquí está. Pero ayer platicamos con Enrique Guzmán en el hospital donde está su mujer, Rosalba Welter. Que pidieron sangre para... Exacto, pidieron donadores. Y nos explica qué fue precisamente lo que la llevó al hospital. A ver. Enrique Guzmán ofreció una entrevista aventaneando a las afueras del hospital en el que desde hace unos días está internada su esposa, doña Rosalba Welter. Y para quien a través de redes sociales solicitaron donadores de sangre. Pero, ¿qué fue lo que la llevó a ser atendida de emergencia? Mi mujer está hoy ya con la segunda bolsa de transfusión. Gracias a la actividad que generé por las redes sociales pidiendo. Porque es un tipo de sangre O negativo, difícil de conseguir. Pero ya está en... Ya está en... El viernes me la llevo. El problema de su época, tiene época... El intercambio de oxígeno, hay un momento en el que si no hay suficiente oxígeno en su sistema, entonces ya no hay ese intercambio de oxígeno tan importante en los pulmones. Se le hicieron estudios, no tiene trombos en ningún lado, afortunadamente. Entonces, al transferirle sangre nueva, pues ya estará mucho mejor. La semana que viene cumplimos 43 años y pasamos. Pero bueno, ya van a poder celebrarlo en casa. Ya, no. Me la voy a llevar a comer por ahí. ¿Sus hijos también estuvieron muy al pendiente de... Todos están... De don Rosalba. Todos. Ayer estuvo Alejandra, estuvo... El que no ha venido todavía es Luis Enrique. Claro. Pero está pendiente por teléfono. Por último, así se refirió al escándalo que envuelve actualmente a su hijo Luis Enrique Guzmán y su mujer Mayela Laguna, tras la filtración de unos audios de esta última en donde se quejaba del trato que le da Luis Enrique, entre otras cosas. Creo que bien, hasta cierto punto. Sí. Pero algo vi una nota, algo extraña de... Supongo yo de su señora que habla más de lo que no debe. Claro. Pero imagino que son problemas de pareja como... No tengo idea de qué va, porque bajé a atenderte en el momento que empezaba el programa. Para Ventaneando, con información de Ricardo Manjarres. Bueno, te quedo sin ver nuestra nota, porque sí, evidentemente bajó a atendernos. Lástima, porque si no nos hubiera dado la respuesta corriente. Por cierto que por la tarde ya nos dijo que su esposa ya estaba mejor, ya no necesita sangre, ya le pusieron lo que necesitaba. Y bueno, pues mañana sale tal como nos lo informa. Abrazo, Rosalba. Un abrazo a toda la familia. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.